Este se realizó el viernes 11 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en la Casa de la Juventud. La actividad informativa tuvo como objetivo dar a conocer los propósitos y fines del programa semi-institucional con la población que se atiende. ¿Qué significa el nivel abierto custodia? Pues significa que la persona puede descontar una sentencia, pero fuera del encierro, fuera de lo que significaría una cárcel, estaría descontando sentencia en su casa, trabajando, siendo productivo para la sociedad y con un control institucional. Este es un proceso por el que pasan la mayoría de las personas que descuentan sentencia en la cárcel una vez que cumplen cierto nivel de su castigo, tienen la posibilidad de pasar a un nivel abierto de custodia, es decir, pueden descontar sentencia fuera de la cárcel, pero trabajando y con un control estricto por parte de las autoridades. Trabajar en cualquier campo, dependiendo de los recursos que él tenga, tanto externos como internos, de sus procesos de capacitación y de su experiencia personal, sus habilidades y sus oportunidades. Generalmente, yo diría que hay un gran porcentaje, de acuerdo a mi experiencia, de personas que pueden descontar sentencia en un nivel abierto de custodia, simplemente hay que establecer un control estricto de las actividades que ellos realizan y de que no reincidan o tengan recaídas. Establecer puntos de convergencia en la responsabilidad social de la atención y prevención de la delincuencia, además construir redes de apoyo institucional y comunal son importantes. La participación de personas como representantes de la institución u organización es de gran importancia en la tarea compartida que se tiene en la construcción y sostenibilidad para la calidad de vida y seguridad. Darle una oportunidad a las personas que estén en la prisión de continuar su condena, pero de una manera diferente, siendo útiles para la sociedad, trabajando, colaborando y siempre con vigilancia para mantener una conducta adecuada. ¡Gracias!